Era un gran líder. Trabajé con él varias veces. Durante mi mandato como exministro de Relaciones Exteriores de Egipto y exsecretario general de la Liga Árabe, fui testigo de cómo llevó a China a convertirse en un país importante. Hizo de China una superpotencia importante. Hoy lloramos la pérdida de este gran hombre. Espero que podamos trabajar juntos para construir unas relaciones China-Egipto, China-Estados Árabes y China-África más fuertes. Jiang Zemin hizo una gran contribución al desarrollo de China en aquel entonces. Su visita a Irán en 2002 abrió un nuevo capítulo en la relación China-Irán. Hoy somos testigos de los frutos de esa evolución. Espero que las relaciones China-Irán puedan seguir desarrollándose y que veamos más progresos en las relaciones bilaterales y en la cooperación internacional.